Se van a estar entregando mañana y el sábado. Esto es parte del programa municipal de tierras. Se va a entregar una manzana en Calles Garay, entre Brasil, Garay y Las Heras. Ahí hay 22 lotes que se van a entregar mañana a las 17 horas. Y el día sábado a las 11 horas vamos a estar entregando 20 lotes en Nombú y Constitución, que ese es otro sector también de los dos en los que hemos estado trabajando y que vamos a proceder a la entrega de la posesión a cada uno de sus propietarios. ¿Cómo llegaron los propietarios de estos terrenos a ser precisamente los dueños de ellos? Bueno, esto fue un sorteo que se hizo hace más de un año atrás. Hicimos un sorteo, quedaron preseleccionados, vinieron abonando una cuota. Todo el programa estaba previsto que, bueno, con todo ese aporte que van haciendo los socios, le hemos hecho toda la infraestructura, es decir, tienen agua, luz, cloacas. Y el municipio, bueno, se encargó de la apertura de calles, de lo que es la organización en sí de todo este programa. Y, bueno, ahora ya llegó el momento en que van a pasar a manos de sus dueños para que ellos ahora empiecen a construir su vivienda en esos terrenos. Estos dos lotes, quiero aclarar estos dos, son los dos primeros lotes que lanzamos. Y después hay un tercero en marcha que ese estamos trabajando con la infraestructura, ese se está adquiriendo el material y pronto ya se van a empezar a hacer las obras en el terreno. Ahora solamente se entregan estos dos sectores. El otro sector más grande está previsto unos meses más adelante. ¿Los propietarios de estos lotes tienen algún tiempo estipulado para hacer algún tipo de construcción sobre ellos? Bien, ahora, de acuerdo a lo que establece el programa y a lo que se han comprometido ellos por el boleto, tienen tres años para generar una construcción habitable. O sea, la idea es que todos construyan sus futuras viviendas en esos terrenos.